Bienvenido a la tercera temporada de Historia en blanco y negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. Episodio 3. La dieta del vinagre de Lord Byron. Si en el paseo por la historia a través de sus curiosidades hablábamos de pintura la semana pasada, hoy nos centraremos en otra de las artes, la literatura, y lo haremos para conocer la dieta del vinagre de Lord Byron. Prepárate porque viajamos a Londres del siglo XVIII para conocer ese lado menos famoso del poeta romántico. Su propia belleza y la de su poesía, unidas a la excentricidad que lo caracterizaba, tan alejado de la puritana sociedad inglesa de la época, convierte a Lord Byron en una celebridad. Pero en la vida real no todo es belleza y éxito. La salud, que es nuestro bien más preciado, se le resistió al poeta, que sufrió vértigos, cogera, gonorrea, malaria, pulimia y anorexia. En ese tiempo, los métodos terapéuticos que se empleaban, imaginarás que eran de dudosa eficacia y la mayor parte de las veces peligrosos, algo que tampoco difiere mucho de la actualidad, en donde también se emplean determinados métodos medios que nos llegan a través de internet o de redes sociales y que también muestran cierta peligrosidad. Y así nos dejó constancia el propio poeta en su conocido poema épico burlesco Don Juan, donde hacía referencia al consumo de las sales de Epsom, cuyo ingrediente principal era el sulfato de magnesio. Este se utilizaba como laxante, como relajante muscular y además combinadas estas sales con otros medicamentos servían para purgar y también ocasionar vómitos. El poeta tenía una clara obsesión con el peso. Le aterrorizaba engordar, ya que su madre había sufrido durante toda su vida de sobrepeso y él temía heredar esta condición. De ahí que siguiera estrictas y peligrosas dietas de manera rigurosa desde su juventud. Si sigues por aquí, dame un me gusta para hacérmelo saber o suscríbete, que así me ayudas con la continuidad de este podcast. Es en los últimos años cuando la obsesión por la pérdida de peso lo lleva a seguir una práctica peligrosa, la conocida ya como dieta del vinagre de Lord Byron. Esta dieta no es algo anecdótico o residual, sino que a lo largo de la historia se han ido poniendo de moda prácticas que han puesto en peligro la vida de aquellas personas que la han llevado a cabo. Por ejemplo, recordamos en este momento que anterior a esta dieta del vinagre se puso de moda durante el siglo de oro la bucarofagia, que es decir, esa práctica consistente en tomar pequeños bucaros de barro que se reblandecían con el agua que portaban. De esto ya habíamos hablado en la bucarofagia en el episodio de la temporada anterior. Pero volviendo al siglo XVIII, vamos a ver en qué consistía esto de la dieta del vinagre de Lord Byron. El objetivo no era otro que consumir este líquido agrio para reducir el apetito. Y sí, es verdad que funcionó. A Lord Byron le funcionó, bueno, y a todas las personas que lo consumieron. Es cierto que el poeta romántico perdió peso de una manera drástica, pero pagando un alto precio por su salud. A cambio de alcanzar el peso deseado, sufrió problemas desde problemas dentales hasta vómitos y diarrea que se convirtieron en una constante en su vida. Seguro que imaginarás al poeta bebiendo chupitos de vinagre, pero no, no lo hacía así, sino que lo tomaba con agua y arroz, creyendo que favorecía el efecto purgante, provocándose vómitos y diarrea. El atractivo poeta acabó con un aspecto pálido, hinchado y de un color cetrino. Pero no creas que esta peligrosa dieta fue una excentricidad más ideada por Byron. Tenemos constancia de diferentes casos que se han publicado. Por ejemplo, en 1733, Mademoiselle La Panterie, siguiendo el consejo de una vecina, bebió un vaso de vinagre cada día para aclarar la piel. Y esto lo hizo hasta que terminó por fallecer. Lo mismo le ocurrió más tarde, en 1826, es decir, dos años después de ya haber fallecido el poeta, a otra francesa que murió también a consecuencia de la misma dieta. No obstante, esta práctica se prolongó hasta mediados del siglo XIX en Europa, sobre todo en Francia. Y en 1998, un grupo de investigadores del Departamento de Medicina Interna del Hospital de Innsbruck, el encargado de indicar los tres efectos nocivos del excesivo consumo del vinagre. Por un lado, hablaban de hipocalcemia, es decir, niveles bajos de calcio en el suero sanguíneo que pueden causar espasmos musculares. Por otro lado, hablaban de hiperninemia, que es una respuesta homoestática a la reducción de la presión de perfusión renal o flujo plasmático debido a los niveles elevados de renina, es decir, una hormona que producen los riñones. Y esto provocaba una hipertensión arterial e insuficiencia renal, básicamente. Y luego, por otro lado, tenemos la osteoporosis, es decir, la debilitación de los huesos que sigan a hacerse tan frágiles que se fracturan con muchísima facilidad. Bien, y uno de los daños estéticos que se ha demostrado en la actualidad era la erosión dental. Y esto resulta curioso, llama la atención, porque Byron estaba muy preocupado por sus dientes, que consideraba pequeños irregulares. Por eso, masticaba y fumaba tabaco. Primero, porque pensaba que era beneficioso para la dentadura y, además, porque evitaba el hambre. También otros estudios llevados a cabo durante el siglo XX, pues se han demostrado que el ácido acético presente en el vinagre lo que hace es reducir las respuestas de glucosa e insulina después de comer. Tal vez debido a una tasa de vaciamiento gástrico retrasado. Por eso, Byron sostenía que el vinagre era adelgazante, cuando en realidad lo que provocaba era un efecto saciante. Finalmente, esta práctica pues ni es una dieta real, ni está arreglada, ni descrita profesionalmente de ninguna manera. Y lo que ha quedado claro es que el peligro no está en lo que se toma, sino en lo que se deja de tomar. De manera que vemos cómo al final la historia está plagada de modas letales. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.